¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y continuamos llevándole una reseña de la carrera por Marte. Una carrera un tanto curiosa porque hasta el momento, cuando menos, todos los participantes han decidido colaborar entre sí. Ya lo verá. El día de ayer le comentamos del lanzamiento de la sonda automática Esperanza construida por los Emiratos Árabes Unidos y lanzada al espacio en un cohete japonés. Las cosas hasta el momento van bien. Esta misión es ambiciosa por varios motivos. Uno, es la primera misión espacial desarrollada por los Emiratos Árabes Unidos. Ellos construyeron la nave. No la encargaron. En cuestión de sólo seis años establecieron una agencia espacial con gente y elementos suficientes para construir una nave automática capaz de navegar hasta Marte. El hacer un satélite artificial que gira alrededor de la Tierra ya tiene bastante chiste. Pero aventarse a la primera, a lanzar una nave en camino a Marte, para colocar la nave en órbita y que realice investigación científica, es algo realmente inusitado. Bueno, el esfuerzo que hay que hacer es enorme. El equipo necesita desarrollar muchos talentos en un intervalo de tiempo muy breve. Esto parece que ha ocurrido. La calidad de la gente que participa en este proyecto es reconocida a nivel internacional. Y esto le da una idea de la visión de los dirigentes de ese país, que en la actualidad desde luego reciben unos ingresos espectaculares provenientes del petróleo, pero que saben que en el futuro, probablemente en el futuro cercano, les convendrá desarrollar alguna otra fuente de ingresos para su país. Y esa fuente de ingresos es la oferta de productos de alta tecnología. Además, los dirigentes de este país están conscientes del papel estratégico que va a tener la conquista de la Luna y la conquista de Marte en las próximas décadas. De pronto se van a agregar una cantidad enorme de kilómetros cuadrados de territorios potencialmente ricos en minerales al inventario humano. Y aquellos países que cuenten con la tecnología para navegar por el espacio van a ser los primeros beneficiados y más que los únicos. Los demás vamos a ser sus clientes. Bueno, la misión entonces es ambiciosa porque es la primera que se avientan. Se están aventando en grande. Navegar a Marte es muy complicado, como decíamos ayer. Y la misión va a servir para cubrir un hueco importante en la exploración científica de Marte. Permitirá mantener una observación meteorológica continua del planeta por primera vez desde que Marte es explorado por naves automáticas humanas. Algo que comenzó en la década de los sesentas. La segunda misión de la que tenemos que hablar es la Tiangüen 1. Esta misión, lanzada por China, es la primera misión interplanetaria china. Los chinos han colocado naves en la Luna con gran éxito, por cierto, y desde luego han hecho lanzamientos tripulados, satélites artificiales. Pero es la primera vez que se avientan a explorar otro objeto del sistema solar que no sea el sistema Tierra-Luna. Ellos también tienen que enfrentar las enormes dificultades de la navegación interplanetaria, pero además están basándose en la buena experiencia que tuvieron en la Luna para intentar algo realmente inusitado en Marte. En su primera misión a ese planeta, los chinos no solamente van a colocar una nave en órbita, sino que van a hacer descender una nave en la superficie de Marte. Esa nave se va a quedar fija en la superficie de ella, va a salir un robotito que va a caminar en la zona cercana. Va a ser, en cierto modo, una repetición del viaje de la sonda Pathfinder de los Estados Unidos que aparece mencionada en la película El Marciano. Déjeme decirle que, estrictamente hablando, este no es el primer intento que hacen los chinos por llegar a Marte. Se había intentado algo en noviembre de 2011. Se lanzó una nave que iba a entrar en órbita marciana, el Jinguo 1, en un cohete ruso. Iba acompañado de una sonda rusa en dirección al planeta Marte, la Phobos-Grundt. El lanzamiento falló. Las naves no pudieron alcanzar una órbita estable y acabaron cayendo de nuevo a la Tierra. Ya le he comentado en otras ocasiones que ni a la Unión Soviética primero ni a Rusia después se le ha hecho el asunto de que una misión a Marte funcione correctamente. Es algo realmente raro porque para lo demás han sido muy buenos. Bueno, la Tianwen 1, el nombre por cierto significa pregunta interrogando al cielo o algo así, lo que significa Tianwen. que es el título de un poema de un escritor chino muy reconocido, Ku Yuan, muy reconocido por la gente que conoce el idioma. No le digo que yo lo conozca. Pero Ku Yuan es un escritor muy conocido en la cultura china y que vivió pues más o menos en la misma época general, poquito después de la época de oro de la antigua Grecia. Nació en el año 340 y murió en el año 278 antes del inicio de la era común. Se espera que el lanzamiento ocurra en los últimos días de julio o cuando mucho en los primeros días de agosto en la isla de Hainan, que le pertenece a China. El rumor es que quizá el día 23 sale la nave al espacio, así que esto podría suceder en cualquier momento. La nave va a llegar en febrero de 2021 al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, que el orbitador de los Emiratos Árabes Unidos y de la sonda Perseverancia de la NASA, que es la tercera nave que va a ser lanzada en este intervalo breve de unas pocas semanas en dirección a Marte. El punto de descenso de la sonda china es en la planicie de Utopía. Usted puede buscar en un mapa de Marte, por ejemplo en el mapa de Google o en los mapas que aparecen en la NASA o incluso en la Wikipedia en donde está la planicie de Utopía. Es una sonda muy extensa de Marte en donde prácticamente no hay crates. Es un lugar ideal para hacer descender en primera instancia una sonda automática. No debe haber muchas rocas ni muchas irregularidades en el piso. Es allí, por cierto, en donde descendió la segunda nave espacial que de manera exitosa se logró posar en la superficie de Marte y realizar trabajo de investigación, incluyendo el envío de fotografías que fue la sonda Vikingo 2 en 1976. Esta zona ha sido escogida por muchos motivos y uno de ellos es práctico. La atmósfera de Marte es muy poco densa. La presión atmosférica en la superficie de Marte es muy baja, es como de 7 milibares. La presión atmosférica en la superficie de la Tierra a nivel del mar es de 1024 milibares. Así que una presión atmosférica de solo 7 milibares es prácticamente despreciable. Para usted y para mí es como si en Marte no hubiera aire. Hay, pero muy poquito. Entonces, para que una nave que viene a gran velocidad pueda frenar en la atmósfera marciana se necesita no solamente del frenado aerodinámico, es decir, de darle a la coraza de la nave la forma apropiada para que sea frenada por la atmósfera marciana, que es lo que pasa con las cápsulas tripuladas que reingresan a la atmósfera terrestre. Casi toda su velocidad la pierden por el impacto contra la atmósfera terrestre. Pasan de una velocidad de 8, 10, 11 kilómetros por segundo a una velocidad de menos de un tercio de kilómetros por segundo, unos 360 kilómetros por hora. Y entonces se abren unos paracaídas. Cuando usted quiere entrar en la atmósfera de Marte la atmósfera es tan tenue que, bueno, sí, utiliza usted el frenado aerodinámico, hace que el golpe contra la atmósfera marciana frene a la nave espacial, pero no consigue un frenado muy activo. Necesita ayudarse con paracaídas y luego con motores cohete. Si usted quiere, es la primera vez que va a tratar de descender en la superficie de Marte, quiere toda la ayuda que se pueda. Entonces escoge usted una zona que sea relativamente baja. una zona en donde la presión atmosférica sea ligeramente mayor. La cantidad de atmósfera por la que tiene que transcurrir la nave espacial antes de tener que prender sus motores y descender de manera suave en la superficie de Marte es mayor. Hay más atmósfera para frenar en la zona de Utopía porque es un valle que tiene una profundidad mayor en relación al promedio de la superficie marciana. El aire es más denso en la superficie de la planicia de Utopía y eso ayuda a frenar más la nave. La nave tiene 240 kilos de peso aproximadamente. Va a tener fotoceldas al igual que las tuvieron las ondas Vikingo 1 y Vikingo 2 y algunos de los robots que han caminado antes en la superficie de Marte por ejemplo Espíritu Oportunidad el Sojourner el viajero el pequeño robot que iba con el famoso Pathfinder Esto tiene sus ventajas y sus desventajas las fotoceldas pueden durar décadas sin echarse a perder así que una sonda que lleve fotoceldas puede durar en la superficie de Marte por mucho tiempo pero el polvo puede empezar a cubrir poco a poco las fotoceldas hasta que ya el momento en el que no pueden recargar a la batería de la nave y la nave se echa a perder pero bueno esta nave no ha sido diseñada para durar mucho mucho tiempo la idea es la de desarrollar la tecnología necesaria para descender suavemente en Marte ahora con una nave automática mañana quien sabe el orbitador como sucedió en las misiones estadounidenses vikingo 1 y vikingo 2 por ejemplo la nave que entra en órbita alrededor de Marte no solamente toma fotografías y hace mediciones de Marte y de su atmósfera etcétera sino que además sirve de estación de relevo para las señales de la sonda que está en la superficie marciana varias veces a lo largo de una semana la nave pasa por encima del sitio de aterrizaje es más si se diseña correctamente la órbita esto podría pasar casi casi cada día y la sonda de aterrizaje manda los datos a la sonda grande que está en órbita de Marte y que tiene un transmisor más potente y esa nave manda las señales a la tierra la idea es la de que la nave de descenso la nave en la superficie opere cuando menos por un año la nave que se queda en órbita pretende estudiar entre otras cosas las características del suelo las características general la composición general del suelo marciano y tratará de hacer un mapa detallado de la distribución de agua en forma de hielo principalmente en la superficie de Marte en qué zonas hay más agua en la superficie de Marte la nave de descenso y el pequeño robotito que va a caminar en la superficie de Marte van a estudiar también la distribución del hielo de agua en Marte tiene tiempo que se sospecha con mucho fundamento de la existencia de una capa permanente de hielo gorda que puede tener muchísimos kilómetros cúbicos de agua y que se encuentra a más de un centenar de metros por debajo de la superficie y la profundidad exacta varía según la parte de Marte en la que se encuentre usted pero los geólogos sospechan que si usted perfora a profundidad suficiente en casi cualquier punto de Marte va a llegar a un punto en donde hay una capa gorda de hielo y de allí puede sacar toda el agua que quiera esa agua la puede descomponer con electricidad para generar oxígeno el hidrógeno lo guarda le sirve como combustible para cohete junto con parte del oxígeno que usted genera y lo demás del oxígeno lo usa para mantener una colonia permanente y el agua pues se la bebe y se la da a las plantas que luego sirven para establecer un ciclo de alimentación continuo para los exploradores de Marte por eso es que van a buscar agua como consecuencia de esto el pequeño robotito chino que va a caminar en la superficie de Marte lleva un radar de penetración de suelo un radar es un dispositivo que emite un pulso muy intenso de ondas de radio que golpea contra las cosas cercanas y el eco es detectado por un sensor que se encuentra al lado de la antena que emitió ese pulso el invento original del radar fue hecho por un señor Robert Watson Watt en la segunda guerra mundial y sirvió para proteger a Inglaterra del ataque de la de la Luftwaffe del arma aérea alemana gracias al radar los ingleses pudieron concentrar los pocos aviones de combate que tenían en las en los escuadrones alemanes y eso les permitió detener la invasión aérea alemana en 1940 cuando Inglaterra estaba sola fue la primera victoria y una de las más importantes de los aliados en la segunda guerra mundial de haber caído Inglaterra se habría acabado la segunda guerra mundial en ese momento bueno de entonces para acá el radar ha sufrido muchas modificaciones así como existen muchos colores diferentes de luz visible existen muchos colores diferentes de ondas de radio las ondas de radio son una forma de luz invisible a nuestros ojos si usted escoge un cierto color de ondas de radio puede penetrar a través de las paredes con facilidad es por eso que usted puede escuchar ciertas frecuencias de radio con facilidad en el interior de su casa aunque tenga paredes de concreto ciertos colores de ondas de radio pueden pasar a través del concreto como si fuera vidrio si usted escoge entonces el color correcto de ondas de radio usted puede penetrar varios centímetros o metros en el suelo y si el color de estas ondas de radio es el correcto de nuevo rebotará en estas ondas de radio contra cualquier masa de hielo que se encuentre debajo del suelo estos radares de penetración de suelo los usan mucho los arqueólogos por ejemplo para descubrir ruinas enterradas los usan los médicos forenses para descubrir tumbas tumbas clandestinas los usan los buscadores de tesoros ya se imaginará para qué y en cada caso se utilizan frecuencias ligeramente diferentes es decir colores de ondas de radio ligeramente diferentes para conseguir que reboten en los materiales que se están buscando este robotito chino lleva un un radar de penetración de suelo que podría permitir por primera vez el hacer un mapa del permafrost marciano es decir de la capa que permanentemente se mantiene congelada y rica en agua y que se sospecha existe debajo de la superficie de Marte en casi todo el planeta esta sonda podría empezar a confirmar la existencia de este permafrost de manera directa y esa información sería valiosísima para los primeros colonizadores marcianos dos notas finales una la colaboración internacional en este caso es más importante que la competencia tanto la NASA como la agencia espacial china y la agencia espacial de los emiratos árabes unidos mantienen una colaboración estrecha que involucra también por cierto a la agencia espacial hindú que mantiene a su sonda espacial alrededor de Marte a la agencia espacial europea que también tiene naves allí todas estas organizaciones intercambian libremente datos y esto permite que cada quien diseñe una nave automática que explora algún detalle de Marte que los demás no lo hacen de esa manera no se repiten trabajos cada quien está averiguando algo diferente sobre Marte si este nivel de colaboración continúa cuando comience la colonización de Marte entonces sí que las cosas se van a poner muy bonitas por primera vez en la historia va a ocurrir una instancia de colonización cooperativa en donde nadie sale lastimado la primera colonización civilizada en la historia de la humanidad que ojalá y eso coincida con el el inicio de la colonización del sistema solar sería un muy buen augurio para nuestro futuro que por primera vez en la historia naciones que de otra manera se estarían tirando bombas entre sí ahora están colaborando para la creación de nuevos espacios para la especie humana uno de los primeros autores del reporte científico que involucra la creación de la nave china es uno de los grandes padres de los proyectos espaciales chinos Wang Weixing de hecho es el director científico fue el director científico de la Tianwen-1 falleció en mayo se le considera en China como uno de los grandes pioneros de la exploración espacial y el mundo haría bien en hacerlo también por cierto el nombre de este caballero era muy apropiado para una persona que estaba encabezando un proyecto de exploración espacial Weixing su apellido significa literalmente en chino satélite aparecieron obituarios publicados en revistas como Nature Astronomy esté usted atento en las semanas que vienen vamos a platicar de los nos vamos a meter con más detalle en los instrumentos que llevan las tres misiones espaciales que parten hacia Marte nos falta hacer la presentación de la sonda norteamericana eso lo haremos a lo largo de esta semana y a lo largo de los meses que van a que les va a tomar a estas naves llegar hasta el planeta Marte recuerde que las tres llegan en febrero de 2021 nos iremos metiendo en detalle de lo que se sabe sobre Marte lo que se ha averiguado con otras ondas automáticas y qué instrumentos lleva cada una de estas sondas y finalmente qué es lo que se pretende averiguar con ellos entre otras cosas se va a buscar directamente vida en Marte porque existe la sospecha de que Marte al igual que la Tierra tiene vida esté usted atento entonces porque sin tener que levantarse del lugar en donde está y sin tener la vista fija lo vamos a invitar a que nos acompañe en el inicio de la colonización del sistema solar gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias